¿Por qué hay gente que nos cae mal de entrada sin motivo, no genera rechazo? ¿Debo creer en mi instinto? No, Mariela, tú debes creer en tu intuición. Eso del instinto lo tienen los animales. Tú también. Pero tú eres más, tú eres un ser humano. Bueno, entonces, lo que te dice si te gusta o no te gusta una persona es tu intuición. La corazonada, el sexto sentido. Escúchala, sí, escúchala siempre, ¿ok? Particularmente si tu mente se vuelve más sutil, tú meditas y todas esas cosas, escucha siempre tu corazón, ¿sí? O tu intuición. Entonces, puede ser que si una persona te genera rechazo, déjala ya. Aléjate, pues, no es necesario. No debes ser amigo de todo. No debes ser amiguita, que sí, que lindo, que toda la gente es linda. No, hay personas que no se merecen tu cercanía, ¿sí? Cuando te vuelves muy fuerte, tal vez puedes ayudarla a comenzar a cambiar. Pero espera ahora, no te meteres con esa gente. Si tu intuición te dice, síguela. Muchas veces, raramente se equivoca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!